Allá arriba anda Don Benze. Don Benze tiene aproximadamente 70 años de edad. Toda su vida le ha dedicado al machete hermano. Ahorita anda podando un mezquite. No le tiene miedo a las alturas. Sin ningún tipo de amarre, de seguridad. Allá anda Don Benze. Echándole duro al machete. Duro Don Benze. Duro Don Benze. Échele ganas. Y agárrese. Agárrese bien. Agárrese de la clean. El hombre trepador. ¿Cómo lo ves con Don Benze? Anda en las alturas. ¿Tú te subes? ¿No? No. Lo bueno es que el mezquite no se quiebra fácil. Sí. Es corrioso. ¿A cuántos metros? Como a 8 metros. Veamos el estilo que tiene Don Benze para machetear. La forma. El corte en dos diagonales que forman una V. Vean. Es una madera maciza. El mezquite es una madera fuerte, maciza, dura. El golpe centrado. El maíz. Lo bueno es. Lo bueno es. Nueve bueno es. ¡Suscríbete al canal! Si miras el machete volando, comparte este video para que los demás también lo vean. Gracias.